Más que grito, despertó en la oscuridad con el león de su voz Se pretenió en dejarse convencer por la bruja que le esconde en su placar Que en su hogar esto a nadie le importó ¿Quién pensó como un tomar de marcha? Tiempos violentos están aquí Sientes su aliento que hoy va por ti Su soledad lo entregó en la confusión y él no sabe qué pensar Hay días que sueños crueles estarán torturando su vacío corazón Que encontró la bruja de fracas Y salió buscando a los culpables Tiempos violentos están aquí Siempre su aliento que hoy va por ti Hoy van por ti ¡Suscríbete al canal! 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 Él tendrá una oportunidad Él sabrá vencer la oscuridad Tiempos violentos están aquí Sienten su aliento